¡Suscríbete al canal! Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Eso vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Los del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho saberlo. Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Amsterdam, ¿te lo dije? Papá, ¿qué haces aquí? Dame un abrazo. ¿Sabes qué me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente las cosas se ven de otra manera. Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el pueblo norte, ¿o no? Estás muy nervioso. Hacete una parja en del baño. ¿Te acordás cómo se hace? Sí. Gracias.